La conductora puertorriqueña de hoy día, Adamari López, se ha logrado destacar entre las muchas conductoras de televisión por tener un gusto impecable en zapatos. Desde hace mucho tiempo ha conquistado la pantalla chica con los diseños de Flor María. Aquí te compartimos un video en el que se puede apreciar los maravillosos diseños que la puertorriqueña ha lucido tanto en el programa matutino de Telemundo como en otros eventos de la alfombra roja. Sobre los diseños de Flor María podemos decir que son sumamente atractivos, los colores son maravillosos, el estilo permite que la mujer luzca no solo sus piernas sino también sus pies. Las tiras ya sean de colores o en otros tonos neutros permite que la pierna se vea incluso más larga y definitivamente realza cualquier prenda que se lleve. Adamari tiene su propia colección en casa, la puertorriqueña es una fuerte leal y consumidora. Adamari sabe además que estos zapatos acompañan cualquier look, no todos deben lucirse solo con vestido o faldas cortas. Queda muy bien con pantalones de vestir en combinación con atuendos casuales, como bien lo demuestra la mamá de Alaya. ¿Te gustaron los zapatos de Adamari López? Deja tu opinión en los comentarios.